Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y desde acá les tenemos... Y lo más importante, para agradecer. Tenemos información del espectáculo. Bienvenidos a Viernes de Moda. ¿Qué tal? Miley Cyrus está con nosotros. Tenemos amigos que tienen bandas que han toured aquí. Costa Rica, Seyón Secada. Yo estoy encantado de poder traerlo a San José. Hola Costa Rica, soy Demi Lovato. Gracias y muy buenas noches. Los amigos televidentes nos encontramos acá en Kandil. Tenemos una sección con mucha información. Estar con Telenoticias, con Viernes de Moda. Está en Costa Rica y está con nosotros. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer estar aquí. Chicas. Es un placer estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, qué bueno estar por acá, gracias. Es ahí, muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué gusta, Laurita? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por ver el video.